Reencontré Reencontré de madrugada cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada, te encontré Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba ¿Para qué? Tantas palabras, ¿para qué? Y yo que me pasaba noches, días Entre amores de mentira Entre besos de papel Y yo que no creía en cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú, solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Me colgué de tu mirar Me quedé con tu sonrisa Si te vas No existe nada Si te vas Y ahora sé, solo sé Te cruzaste en mi camino Encontré el paraíso y me quedé Y yo que no creía en cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú, solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Y eres tú Solo tú Solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Y eres tú Siempre tú Siempre tú Para siempre Y eres tú Para siempre Para siempre Y eres tú El tatuaje de mi alma Y eres tú El tatuaje de mi alma Y eres tú El tatuaje de mi alma El tatuaje de mi alma Y eres tú El tatuaje de mi alma